Bueno, como sea, ¿no te gusta a veces acurrucarte un ratito a la sombra para relajarte y ver a las pibitas de buen rollo alrededor con sus mini bikinis riéndose y haciendo el ganso? A mi es que me suelen unas cosquillitas por la cola. Hey, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. Debido al gran éxito que fue la trilogía de videos de cómo superar las misiones más difíciles de Jak 2, decidí continuar esta saga compartiendo mis consejos sobre cómo superar las misiones más difíciles, pero en esta ocasión, en Jak 3. Comencemos con esta misión, la cual trata sobre rescatar esteparios en la estepa. Lo difícil de esta misión es que tenemos un contador de control agresivo, el cual se va actualizando en tiempo real conforme vayamos acercándonos y entregándonos a los esteparios. Únicamente debemos de ir hacia el primero y dirigirnos al camión de entrega de ellos. Simplemente vamos a repetir lo mismo con el segundo estepario y siempre que podamos explotar a los enemigos porque ellos son los que nos pueden dar turmo. Únicamente nos acercamos al segundo estepario, regresamos al punto de entrega y posteriormente vamos a hacer exactamente lo mismo con el tercero. La única diferencia de esta misión es que son cuatro esteparios, el tercer estepario una vez que lo hayamos entregado, como podrán ver el contador aquí aumenta a cuatro minutos, así que lo que debemos de hacer es dirigirnos lo más rápido que se pueda a la ubicación donde se encuentra ese último. Y un consejito, antes de que lleguen al punto, frenen su auto o pónganlo de reversa porque pasará esta cinemática. Como podrán ver aquí comienza una pequeña pelea de jefe contra un satélite oscuro. La primera fase es simplemente que evitarle esos rayos. La manera más fácil es pararnos justamente en el círculo debajo de la sombra donde está este y una vez que él vaya a caer saltamos la onda expansiva. Únicamente aquí debemos estar saltando los tentáculos siempre que le está girando y disparle siempre que podamos. Este pequeño jefe tiene tres fases, él hace exactamente lo mismo. La única diferencia es que siempre la onda expansiva irá aumentando en uno, o sea primero saldrá uno, dos y luego una tercera, y los tentáculos también irán aumentando en número de uno a la vez, así que simplemente debemos repetir eso tres veces. Una vez que estemos en la tercera y última fase a destruir a este satélite, debemos de apresurarnos a ir al auto lo más rápido posible porque debemos de llegar hasta Spargus. Las ventajas que hay aquí, si el tiempo se llegara a acabar, la tormenta de arena va a aumentar más rápido y eso puede matar a Jack, así que simplemente debemos de dirigirnos lo más rápido que se pueda a la ciudad y así terminaríamos esta misión. Pasemos a la siguiente misión, la cual trata de proteger a Ashley en el oasis. A esta altura de la historia, Ashley nos va a contactar que necesita nuestra ayuda, así que pedirá vernos en el oasis. Aquí nos daremos cuenta que es una trampa de los meredadores, ya que ellos nos van a empezar a atacar. La manera más fácil y rápida de terminar esta misión es quedarnos cerca de Ashley porque ya tiene vida, pero si la descuidamos demasiado, le pueden hacer demasiado daño. Así que el arma que más les recomiendo que utilicen es el reflector de rayos. Es la evolución de la blaster, la única diferencia con esto es que esta arma puede rebotar sus balas en las paredes. Así que lo que pueden hacer aquí siempre es estar disparando a todos los objetivos y si pueden de vez en cuando utilizar el ataque que siempre en todo el mundo utilizamos, el cual es saltar, presionar circo para dar patadas voladoras y disparar, para que Jack haga como un pequeño remolino de fuego con disparos y las balas estén rebotando. Si llega un momento a la misión que le está haciendo lo suficiente daño como a mí, a estas alturas de la historia ya debemos de tener el poder de curación luminosa. Únicamente debemos proporcionar estos botones que están en la pantalla para que Jack haga esta animación de curarse. Aquí siempre que puedan deben de estar recogiendo municiones, vida, eco oscuro y eco luminoso para estar abasteciéndose y que nunca les haga falta nada. Únicamente explotamos el último vehículo y veremos esta cinemática. Siguiente misión, defender la puerta de Spargus de los meredadores. En esta misión el auto que yo les recomiendo es saltadunas, porque a diferencia de los demás, este será el único auto que tendremos disponible, el cual tiene lanzamisiles. Los demás autos tienen metralladoras y te puede saltar un poquito más. ¿Cuál es el punto de esto? Únicamente debemos de evitar que los autos de estos meredadores se estrellen con Spargus o que las catapultas en este caso también estén disparando. Así que lo único que debemos hacer es pararnos muy cerca o frente a ellos, estar disparando constantemente y así podemos eliminar a los autos rápidamente. Como podrán ver aquí tenemos dos tipos de autos. Los vehículos que están envueltos en flamas, los cuales se estrellan directamente contra la puerta y les hacen daño en la parte de catapultas. Únicamente es repetir esto una y otra vez hasta que hayas terminado esta misión. Como pueden ver aquí los autos suelen aguantar desde uno, dos o hasta máximo tres misiles. Y por eso es que les recomiendo este auto. Es la manera más fácil y rápida de terminar esta misión. Pasemos a la siguiente misión, la cual es una de mis favoritas. En esa parte debemos escoltar el tren bomba por los rieles para que nos pueda abrir una parte de la puerta. Así que lo que debemos hacer aquí únicamente es disparar esos botones para que los rieles vayan bajando. Aquí el arma que yo más les recomiendo es el reflector de rayos. Ya que esta arma, como les mencioné anteriormente, suele rebotar las paredes. Y esto nos puede ayudar a que se activen más fácil y más rápidamente esos botones. Simplemente debemos ir avanzando por las partes plataformeras, eliminar a uno que otro enemigo que nos esté estorbando, pero siempre seguir nuestro camino. Como pueden ver en la parte de arriba tenemos un contador. Eso nos puede ser de mucha ayuda, el cual nos dice cuánto tiempo falta para que el camión llegue al final o se estrelle con un riel. Así que siempre que estemos abriendo un riel, el tiempo debe de aumentar. Si van a usar la turbotabla para avanzar, simplemente tengan cuidado porque les puede pasar un accidente así como casi aquí me sucede a mí. Únicamente deben de seguir avanzando, activando los botones, eliminando a los enemigos. Es una misión muy sencilla y muy fácil de hacer, pero se puede complicar si los enemigos te abruman o si no sabes utilizar muy correctamente la turbotabla. Como en esta parte habrá secciones donde necesitamos con la turbotabla presionar el botón cuadrado para que Jack se aferre al riel y así no se pueda caer. Únicamente aquí debemos de seguir avanzando nuestro camino hasta llegar hasta el final. Aquí como podrán ver me va a faltar únicamente un botón. Aquí yo me descuidé porque pensé que era el último botón y yo seguí adelante para revisar lo que me hacían falta. Únicamente aquí destruía a los enemigos estos, me regresé al último botón y una vez disparándole terminaríamos esta misión. Y terminamos el video con esta misión. Tu rata y tú sois una abominación, pero libraré al planeta de esa plaga muy pronto. La luz pura reinará en el universo y yo seré luz brillante que ilumine cada rincón del mundo y destruya todas las sombras. Discúlpame, Conde Ujier. ¡Es Meher! Bueno, como sea. ¿No te gusta a veces acurrucarte un ratito a la sombra para relajarte y ver a las pibitas de buen rollo alrededor con sus mini bikinis riéndose y haciendo el ganso? A mí es que me suelen unas cosquillitas por la cola. ¡Basta! Empezaremos a purificar el mundo deshaciéndonos de ti. ¡Entérate! ¡Ahora es mío el poder de los antiguos! Y esta vez, los precursor no tendrán piedad contigo. ¡Está vivo ya! Misión. Derrotar al robot precursor de Becher. Esta misión es muy sencilla. Este robot tiene únicamente tres fases. La primera de ellas simplemente se va a dedicar a atacarnos con esta espada o rayo láser. Así que simplemente debemos saltar. Y en esta sección, cuando salgan los oscuradores por primera vez, el arma que más recomiendo que utilicen es el reflector de rayos, la cual sirve, como ya les mencioné anteriormente de nuevo, para rebotar las balas en las paredes. Así que esta nos puede ayudar a eliminar a los enemigos. En esta parte únicamente, espérense a que los pilares se enfríen. Y aquí un pequeño consejo. El juego te incita a que saltes un pilar a la vez hasta llegar al máximo. Pero lo que pueden hacer ustedes para ahorrar tiempo es saltar al cuarto pilar más alto de ellos y desde ahí poderle disparar al vagón. Aquí comenzará la segunda fase, la cual es exactamente igual a la primera. La única diferencia es que aquí el robot nos va a atacar un par de veces más con el rayo. Aquí volverá a ser exactamente lo mismo de atacarnos con los curadores. Y aquí lo que pueden hacer es aprenderse más o menos dónde caerán ellos y dispararles rápidamente para deshacerse lo más rápido que se pueda. Una vez con el escenario limpio, el robot va a proceder a activar los pilares de nuevo. Y como les repito, pueden pararse en el cuarto pilar que él vaya a activar, el cual es el penúltimo más alto, pero nos da la suficiente altura para que Jack pueda fijar el blanco del vagón y dispararle con la furia volcánica para que sea más rápido que se caiga. Tercera y última fase. En esta ocasión el robot va a sacar dos espadas o dos rayos. Únicamente debemos de saltar muy cuidadosamente para que no nos da que vida y esperar a que llegue la parte de los curadores. Aquí como podrán ver, vuelve a ser exactamente lo mismo, pero para mi fortuna yo ya sé dónde van a caer, así que eso me puede ahorrar un poco de tiempo. Simplemente los elimino de manera rápida, cambio la furia volcánica y espero que el robot active los pilares. Recuerden que deben de esperar a que los pilares se enfríen o que quiten su color rojo, porque si tú saltas arriba de ellos cuando está esta animación, te vas a quemar y te puede bajar vida. En esta ocasión, como pueden ver, Jack no fijaba el blanco. Así que si les llega a pasar esto, simplemente muévanse poco a poco de izquierda a derecha, espera que Jack fije el blanco, dispara y así terminamos con este jefe. ¡Uy sí! ¡Los chicos han vuelto a la ciudad! Vamos arriba a ver en qué líos nos podemos meter. Y así terminaríamos el video del día de hoy. Ojalá que este video te haya gustado, pero sobre todo te haya ayudado a superar estas misiones que son de mis favoritas de Jack 3. Si te gustaría la segunda parte de este video, dale like, compártelo y yo estaré encantado de traerles más misiones de este hermoso videojuego. Nos vemos bandita, cuídense, bye. ¡Gracias!